¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Estamos en el River Camp de Seiza, en el campo número uno, donde acaba de finalizar el encuentro de River Plate contra Lanús de la Reserva. Hablamos con Nahuel Gallardo, donde nos comentó un poquito sobre el mercado de pases, qué lo espera futuro, y bueno, un análisis sobre el partido. Quédate en River desde la tribuna para escucharlo. Bueno, Nahuel, ¿qué análisis haces sobre este empate? Sí, fue un partido trabado, muy duro, friccionado a mitad de cancha más que nada, los equipos querían poner su juego, pero bueno, también cuando no se podía jugar, había mucho viento en el primer tiempo, primero nos favorecían nosotros, después nos favorecían ellos en el segundo tiempo, y bueno, tratamos de hacer otro juego, pero se complicó. Me hablaste justo de lo que es la fricción, bueno, lo vimos desde afuera, bastante movida acá dentro de la cancha, ¿cómo es? ¿A Lanús lo ven bastante duro como rival? Todos los años que nos enfrentamos con ellos, la verdad que es bastante duro, hace mucho que no jugamos acá, de local, siempre íbamos para allá, y se hacían partidos duros, partidos complicados, donde siempre tuvieron grandes equipos, así que, bueno, tratamos de imponer otro juego, como te dije antes, pero bueno, ellos también son un gran equipo. Durante el entretiempo, ¿habían regado la cancha? ¿Se sintió mucho esto, ustedes jugando? No, trataron de regarla también para que cuando ellos estén con el viento a favor, también pique rápido y se vaya la pelota, pero bueno, la verdad que siempre, cuando la cancha está mojada, nosotros tenemos jugadores rápidos, pero la verdad que hoy se obligó. Durante la semana, vos nos habló mucho del regreso de Ignacio Escoco acá nuevamente, y jugar con ustedes, ¿qué aportó él en el partido que tuvieron hoy? Nacho es un jugador de calidad, lo demuestra cada vez que le toca jugar, bueno, ahora hace mucho que no venía jugando. Estaba muy contento por volver a jugar, pero bueno, también no ayudó mucho el partido, pero dentro de poco va a estar 10 puntos para volver a jugar en primera. Bueno, sacándote un poquito del contexto de lo que es el partido, preguntarte para vos cómo estás personalmente. Bien, estoy bien, me siento bien. De bajar acá es para buscar rodaje. Si no puedo jugar acá, bueno, también estaba libre a ver si podía salir a jugar en minuto a algún otro equipo, pero bueno, mientras sea acá voy a dejar todo para ver si puedo tener chance en primera división. Bueno, justo me tocaste ese tema y te lo estaba por preguntar. ¿Tenés alguna oferta de algún otro club? Bueno, ahora estamos en medio de todo lo que es el mercado de pases. Estuvo un par de ofertas, la verdad. No se terminó de concretar nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que estoy tranquilo porque estoy en un gran club como River, que más allá que a veces no toque jugar, siempre se aprende día a día con el cuerpo técnico, con los compañeros, la verdad que son excelentes. Así que bueno, mientras sea acá, como te dije antes, voy a dejar todo para ver si puedo tener chance. ¿Puedes contar algo un poquito o todavía no se puede decir nada? No, no, todavía no puedo decir nada. Bueno, la idea obviamente es seguir acá en River. Villalba había dicho en una nota que había leído hace algunos días, había dicho el tema de la permanencia que tienen ellos en tratar de mantenerlos acá en River, de que no se vayan. ¿Vos notás esto por parte del club? Sí, obviamente. A los grandes jugadores hay muchos chicos, la verdad que tienen mucho futuro acá en el club, que a veces el proceso es largo, pero bueno, hay que tratar de estar tranquilo para, como te dije antes, seguir aprendiendo día a día y bueno, esperar la chance y bueno, saber también que River no es el único club acá que se puede desarrollar uno en la carrera, pero hay que saber aprovechar mientras cuando estés, así después no hay arrepentimiento. Bueno, la última que te voy a hacer, para dejarte tranquilo, es algo que hago siempre con los chicos de Inferiores que me gusta, si quieres mandar algún saludo. No, imagina a mi familia, a mis amigos, y bueno, todo bien. Gracias.